Padrinos, retroanálisis, chamarra, Bon Jovi Capitán América, rindo honor Al Capitán Larga Vida, al Sentinela de la Libertad Acompáñenme Muy bien padrinos, ¿cómo están? Les saluda el Andrew Y se preguntan, ajas, y esa pinche chamarra está bien chingona cabrón A huevo, tienen buen gusto cabrones Padrinos, madrinas Y en el tripié, pues me vale madre Y esa chamarra que onda, ¿qué anuncias o qué? Pues es el retroanálisis, amigos Y esa chamarra, ¿de dónde salió la idea? Pues les voy a platicar la historia Esta chamarra ya va a cumplir conmigo a la fecha de publicación de este video Exactamente febrero de 2018 Cumplirá cuatro años conmigo Marca Máximo A ver, la marca Máximo Máximo, ¿quién es? Ah, déjame platicarles la historia, amigos Esta chamarra salió allá por el concierto de Bon Jovi en Quebec En el 2012 La puso de moda en uno de los conciertos Y hubo así, este, la oportunidad de checar La chamarra Salió dos años después Ya ven que también está de moda la chamarra de Wolverine Que también hay un retroanálisis También está conmigo Pero esta chamarra lleva un significado Y se preguntan, ¿cuánto anda? Te voy a decir la neta A precio como la compré Y llegando a Al fabricante Como unos dos mil varos Mil cuatrocientos en ese entonces Han de estar como unos mil ochocientos Por la cuestión de la inflación Mano de obra y costo Realmente a mí me salió patiendo costos Y ya no directamente con el fabricante Máximo Pues fui a la ciudad de León, Guanajuato Y bueno Y no es que sea de León Estoy aquí en mi casa en San Miguel Allende Su casa Sí, cabronas Arre Bueno Resulta Que hablé con él Normalmente Máximo Es un proveedor italiano Se llama Máximo Bocabella Un sujeto increíble Tiene unos diseños Desde la chamarra de Smallville De Clark Kent Si recuerdan esa Esa serie Tiene de linterna verde Este de Bon Jovi Capitán América Ha hecho realmente muy pocas Hay otra edición Pero esa es la edición de Bon Jovi La otra es la del Soldado del Invierno Desde la pura estrellita Y hay otras que tiene la neta Unas estrellas Bien diseñadas Y tiene una Una textura Muy chida realmente Vamos a analizar más a fondo La textura Vamos a hacer una pausa Varenos Realmente esto es piel Es piel 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 El forro Tal cual Los cierres Ah Como un dato curioso Por favor Si van a venir a la ciudad de León O cualquier fabricante de piel Hay bastantes precios Proveedores Yo fui con uno Y bueno Me gustó Ya está un poquito manchada Pero se puede limpiar Cuatro años conmigo La he usado pocas veces Me han dicho el capi Por la situación de que no Cualquiera lo porta Cada uno O sea Tienes que tener honor O que sea rockstar O que sea bon jovi U honorable también Ah es cierto Bueno si Pero punto caronas Bueno Y te preguntas Y cuánto está Pues mira Fui a cotizarla Normalmente está como en Dos mil doscientos Dos mil quinientos El mercado libre Chécalo Yo te podría sugerir A máximo bocabela Búscalo así Chamarras máximo O máximo piel Así Máximo piel La neta es una marca Increíble Hay otros proveedores Muy buenos Está Herón Chamarras Creo que Son chamarras También muy chidas Pero son chamarras Que dices Cinco mil Seis mil Varos Siete mil Y dices Chale Si están caras La neta Si Ese es un gustito Que yo me di Hace ya cuatro años Y la tengo Como mi Identidad de insignia Y bueno Eso sí Una anécdota Ah otra cosa Después este En una tienda de disfraces En una fiesta de disfraces En mi anterior trabajo Pues me llevaba esta Y decía Vamos a llevarnos de superhéroes Y que crees Que lo combine Que crees Unos guantes rojos Tipo Ryu Esta chamarra Unos tenis Unos tenis azules Y Luego Hago el Retroanálisis De este escudito También tiene su historia Pero Pues acá Pues acá ¿Verdad? No cualquiera Lo porta No cualquiera Lo porta Amigos Es el frisbee No es el escudo real Está del tamaño De Es un frisbee No se confunden Ah pinche escudote Pero no Realmente el escudo El de utilería Que es así de metal Macizo Perrón Andaba como en 30 mil baros 28 mil En el mercado libre Y es el de utilería Así chingona Del soldado del invierno Pero es la versión Y esta chamarra Pues ahí la compré Por ahí el estreno Del soldado del invierno Y vi la película Y dije No mames Vete a la chingada Pinche película Thriller político Perrona Creo que es la película Más física O después de Civil War Civil War Pues es también Mi película favorita Realmente las del Capi Son mi favorita Iron Man también Tiene lo chido Pero el Capitán Pues yo soy Team Capi Acá Chido Acá Y bueno Además Aquí compartirles Después le hago El retroanálisis Y bueno Ah ¿Quieren ver el interior? Va Aquí Todo el pedo YKK Te la pones Forro Tiene su chamarra Un bolsillo Tal cual Es buena Térmica Te hace paro En verano Es fresco Es piel Forro sintético Pero transpirable Y bueno amigos Pues aquí Quería compartirles Este retroanálisis ¿La sugieres? Ah Hay de gustos a gustos También hay otros diseños Del soldado del invierno Que están Muy chingones Pero está así La marca musculosa Yo la sugerí así Porque Bueno Ya una vez puesta Ahí les pongo la fotografía Ahí está La Bon Jovi Así la luce Y bueno El escudito Pues fue parte de mi disfraz Y parte de mi tuando Y a veces que salgo Y dices Ah no mames Está bien chida tu chamarra Está bien perrona Llego pues gracias compa Me dicen Oye Capi ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? Vamos a pistear Ya estás mijo Arre Vámonos cabrón Arre Y ya Ah no han visto nada Todavía Y hasta para que regules Tu temperatura Y Y Ah ¿Quieres ver el retroceso? No más así El escudo La estrella cosida a mano Neta Esta estrella Dices Un trabajo Fenomenal Es un empresario Máximo Bocabela Es un empresario italiano Radica en León, Guanajuato Ahí búsquelo Sus productos Son muy buenas Y dices Ay ¿Por qué compras A emprendedores italianos Si no apoyas a la economía local? Eh eh No te me pongas No te me pongas loco cabrón En primera El señor es Un migrante Es mexicano ya O residente Hay que tener respeto Pero conocí a los Amigos O los Que le trabajan Neta Son unos artesanos cabrón 100% Hecho en México Diseño italiano Emprendedor capital italiano Manos mexicanas Han hecho esta obra de arte Y bueno padrinos Nomás quería compartirles Este retroanálisis De mi chamarra Bon Jovi Capitán América Para compartirles Precio actual 2 200 2 500 Búscalo Si puedes ir a darle a un Guanajuato Va a hablar con él Y tiene su número Consíguelo No te lo voy a dar Búscale Y bueno padrinos Espero que les haya gustado Y luego les hago el Retroanálisis Del escudo Chavos Chavos Espero que les haya gustado Les den like Like Capi Un honor Siempre porto tu manto Con honor Por eso me Me compré esta chamarra Porque representa Lo que reflejo El honor Llamamos No Como dice Warren Buffet El maestro De maestros Inversionistas El honor Y la honestidad Es muy caro De obtenerlo Nunca lo conseguirás De gente barata Y es cierto Bueno padrinos Ya Ya mucho honor Y todo el pedo Pero si la neta si Padrinos Espero que les haya gustado Denle like Nos estaremos bien En el próximo Retro Review Del escudo Y otros Shows Ahí nos vemos Arre